Pasa como 7 años, pero acá estamos Hola mis hermosas conchas Pues nada, resulta que hace unos días fue el festival de Cannes Ahí les voy a explicar que pasa con esta alfombra Que obviamente muchos de ustedes, porque la verdad muchos de ellos creen que es solo una alfombra y ya está El festival de Cannes es este festival de películas y documentales y cuanta cosa que se lleva del otro lado del mundo Pero esto hay muchas alfombras, hay muchos, cada estreno de película tiene como que su alfombra Entonces los artistas van y vuelven a ir y luego van a otra Entonces no es como que yo vaya a criticar una alfombra nada más O que haya una alfombra del festival de Cannes y se acabó, ok Entonces que vamos a hacer, recolectamos algunas fotos de varios momentos de alfombras Y es lo que vamos a criticar, ok, de lo que vamos a hablar Se los digo para que no se estén esponjando de que guay no tiene sentido Vamos a empezar, Paz Vega Otra cosa, no me pregunten el estreno de que película fue o la alfombra de que película, no lo sé Me gusta mucho su vestido, está muy sencillo pero muy ad hoc No es el típico vestido como que, ah, fue de vestido negro y ya está Me gusta que esté abierto de una pierna, me gusta el detalle que sube hasta el chic Me gusta su cabello, me gusta el maquillaje, me gusta lo de la oreja La verdad está muy bien, cuidado, muy balanceado Ella se ve muy bien, te ves preciosa, nena Timothy Chalamet, no sé cómo se diga Es un niño, está bien que vaya como quiera Jamás me pondría ese traje, siendo que está todo tieso, ya sabes, como que no te puedes mover bien Pero te ves muy bien, corazón El cabello muy natural, con sus lentes, su anillito, las botitas blancas Se ve precioso Maggie Gyllenhaal, mi cuñada Hay algo que no me termina de encantar Ya sabes, y a lo mejor tú también lo estás viendo El vestido está bien, ok Pero siento que el collar está muy, no sé Como que hay mucho espacio Como que el collar debió de haber sido algo un poquito más largo Un poquito más, no algo que como que termine de llamar la atención El maquillaje también, o sea, nada más se maquilló el ojo No sé, está muy pobretón el maquillaje Nada que ver con ese costo que tienes en la oreja Me desbalancea todo Y pues tu cabello pues no hay mucho que hacerle porque está cortito Pero mal no te ves, mínimo estás viva Honor Swinton No tengo el gusto de conocer a esta mujer No tengo ni idea de dónde sale Pero su vestido para mí es como que una combinación entre maestra y alumna, ¿no? Y la pijama de Wendy de Peter Pan, ¿no? Tu cabello pues la verdad evidentemente no te importó El maquillaje pues un poco que tampoco El zapato y lo demás pues está bien O sea, ¿qué te digo? Recordemos que estas son personas, muchos son de ellos De otro lado, de por allá del mundo Ya saben que todas las alfombras de por allá están media raras Estén otro estilo de moda Otro, me lo ven de otra manera Regina King Vestidazo, me encantó Esto, nena, es como para Oscar Mi vida está precioso Tu cabello, el porte, el maquillaje, los aretes, el anillo Super porte, ¿ah? Sharon Stone Me gusta mucho el vestido No me termino de acostumbrar a su cabello así El arete siento que es too much La veo y como que no la reconozco Pero sé que es ella, no sé que está ahí No me terminan de encantar los aretes, es demasiado Ya es suficiente con lo bonito que se ve el vestido Recuerden que muchas veces poco es más Marion Cotillard Está fatal tu vestido, nena Fatal tu vestido Bueno, a mí no me gusta Lo siento O sea, está bien para que si te vas a poner en tu cocina a hacer mole Pero perdóname, pero no vas así a una alfombra ¿Saben a quién me recuerda? A uno de los personajes de Kimmy Schmidt Ya sabes, de las que están encerradas abajo en la tierra Me recuerda a uno de esos personajes Porque una de ellas así vestía Más o menos así era su vestido Pero esa tu mezclía, nada que ver Tilda Swinton Esta mujer se me hace tan fascinante Como que su manera de vestir es tan rara Es de por allá creo, ¿no? Es tan rara su manera de vestir Que como que todo está bien O sea, me gusta Cada vez que la veo es un deleite a mi ojo Porque digo, guay, jamás me pondría eso Jamás me pondría eso Pero no se le ve mal Me encanta que siempre tiene como que su corte Ya sabes, así Eres muy rara, pero muy rara bien Me agrada mucho Tina Kunaki Puedo amar la combinación de colores Puedo amar la falda Su piel, su cabello, el maquillaje Nude Muy, muy natural Nena, estás preciosa No sé qué pensar un poquito de lo que sube hasta acá Como que siento que es una exageración Pero esta vieja está preciosa Esa combinación de rojo con morado Lila y así Óiganlo Va a ser lo que se vea este verano Bella Hadid No les voy a mentir Sí tengo sentimientos encontrados Porque no sé qué pensar Ella muy bonita Muy maquillada Muy areta Muy que preciosos El vestido no me desagrada Al principio pues no me encantaban Lo de las Esta parte de las sombreras Ya sabes, como que El hombro Pero luego sus pulmones ¿Será que se lo está dedicando al coronavirus? ¿Por qué el coronavirus ataca el pulmón? No sé Puede ser Queremos O sea, este es mi lado Como que de detective Como que lo estoy viendo Y digo A lo mejor es por el coronavirus Me incomodaría tener esa cosa todo el tiempo Pero pues qué bueno Que estés vivo Y que estés bien Y que estés feliz Y que estés allá MJ Rodríguez Por favor no No ¿Tú sabes muy bien por qué? Por favor no Darren Criss O sea, todo muy bien Con tu carita Todo que precioso Pero o sea, es que O sea, la verdad No les voy a mentir No me gusta lo que tiene puesto A ver, quítatelo Estoy mal Lo amo Te ves muy bien Me encantas Muy black con black con black No tengo nada que decirte Bueno, sí Cásate conmigo Taylor Hill Me encanta el maquillaje Y el peinado Siento que me pica un poco el vestido Siento que estoy en la playa Siento que estoy pegajosa Porque me estás dando la brisa del mar y así Y que ya medio sudé No sé Pero evidentemente no es un vestido de playa Me gusta Me gusta mucho como te ves No estoy diciendo que es un vestido solo de playa No Porque no Simplemente es a lo que me recuerda a mí Es una combinación entre mantel de abuelita Vestido de playa Una salida de playa No lo sé Me pica un poco No podría Pero tú te ves preciosa nena Mientras tú lo aguantas Todo está bien Mati Diop No estoy entendiendo De la cintura para abajo Esta mujer Digo desgraciadamente No sé cómo se llama Siento que Como si fuese Meb Gala ¿No? Me gusta el cabello El collar Y los aretes Eso sí Y fíjate que en realidad el vestido Así como que yo te diga Me desagrada No me desagrada No me encanta la parte del chuchú Como que no Como que no va Pero de allá en fuera Si todo el vestido fuese así Como que blanco No sé Aunque le dé un toque especial Lo del chuchú Ay nena No lo sé Estás jugando con mi cabeza Kimberly Garner Me encanta su vestido Me fascina Fin Me encanta el chuchú estrellado Bueno es que parece chuchú estrellado ¿No? Me encanta la pierna Me encanta el color Me encanta el cabello Y el maquillaje Nena La verdad es que Toda la alfombra Era de mis favos No te voy a mentir Me encanta Me gustaría decir Que también me encanta Lo que tiene puesto Spike Lee Pero que le puedes pedir A este señor Si tiene toda su vida Vistiéndose así Como que de la cintura Para abajo Dijo ahorita vengo Voy a trotar Pero luego se acordó Que tiene como que una Fiesta jamaiquina después Pero iba a ver solo Entonces se puso un sombrero Mi vidita Rachel Brosnan Bye O sea Tú muy bonita Muy bonita tu maquillaje Muy bonita tu cabello Muy bonita tu piel Tu chuchú Tus dedos Muy bien Ese es tu vestido De quinceañera Arrugado No Parece que fuiste Nada más a tu prueba No a tu fitting A ver si te cierra A ver si le meten A ver si Todavía no lo vamos a planchar Señorita Esto es nada más la prueba Es nada más para que lo cheque Nena Plánchenlo A mí no me gustó Kat Graham La verdad es que cuando yo la vi Yo medio cerré el ojo Y dije ¿Qué hace Lil Kim allá? Pero no El Lil Kim Te parece ¿Verdad? Como que se viste igual Un chuchú Ese para mí más bien Es un atuendo como de cabaret Y no estoy diciendo que esté mal Sino que es como para dar un show Un bailecito Yo no sé si bailó O dio show O yo qué sé Pero ya si estás montada En ese caballo Nena ¿Por qué no te pusiste un collar? ¿Por qué no te hiciste? Bueno es que no se puede hacer mucho En el cabello Pero un collar Lo grita Lo grita Nina Dobrev Este es otro que su vestido Me encantó Me encanta el detalle del chuchú Así como oreja de gato ¿No? El cabello la verdad Yo me lo hubiese recogido A lo mejor un labio rojo El collar me gusta Y todo muy bien Jessica Chastain Me fascina su vestido A lo mejor lo hubiese yo agarrado Un poquito más de la cintura Hubiese puesto como que un cinturón Me encanta el labio Me encanta el cabello Me encanta el collar Ella se ve divina Mira todos los fotógrafos Y como que Ay les doy la espalda Estela Maxwell La verdad al principio No sabía que pensar del vestido Pero ya luego como que Hice mis pases con mis demonios Y me encantó Su zapato gladiador El cabello está precioso Su maquillaje Ahora nena Yo no sé por qué Estás estirando así el cuello Estás a lastimar Julian Hu Creo que así se dice su apellido Me gusta la silueta esa Que tiene como que en el medio Le da algo nuevo y bonito ¿No? Está muy sedoso Siento que está un poquito muy largo Pero chinga Ahí sí te faltó el labio rojo Algo Siento que no hay nada Que dé ese punch Algo que llame la atención ¿No? Pero te ves divina María Bacalova Nena te dejaron muy blanca la cara El vestido siento que está muy simplón No es mi fascinación Está muy bonito como para la noche Está bien O sea no te ves mal Pero siento que Está bien ¿No? La salidita de noche Pero en realidad lo único que yo te diría Es cuida a quien te esté maquillando Nena porque te pusieron demasiado polvo Camila Coelho Vean por favor lo preciosa que se ve El maquillaje El cabello El vestido Puedo soportar que tenga esa cola El vestido Está bien ¿Cuál vestido? De novia ya sabes Pero te ves muy bonita nena Digo no las podemos comparar Pero me gustaría decir lo mismo De Cindy Bruna Me gusta mucho lo que tiene puesto Siento que es algo muy nuevo Empezamos del zapato El tacón Como que gladiador Me encanta Pero luego ese saco Que termina siendo como que sabana de cama No me desagrada en lo más mínimo Ojo Tomemos en cuenta que esto A donde ella fue Es una fiesta Creo A beneficio de algo Ya en la noche No es una alfombra tal cual Para ir a ver El estreno de una película Los Oscars O yo que sé Es más como que más relajadito ¿No? Pero por lo mismo que estás viendo una fiesta No me pondría algo tan largo Y que estés arrastrando Qué incómodo Que todo el mundo esté como que parado Con su drink Ay perdón te pisé ¿Me entiendes? Elena Lenina Cada loco con su tema Pues bueno conchas Espero que les haya gustado mucho este video Cuídense mucho Pórtense muy bien Creo que ya es la última alfombra Que tenemos en el año Si no es así Por favor déjamelo en un comentario Porque ya estoy mega perdida Yo no sé que nos falta Creo que ya nada más Ahora lo vamos a averiguar Mientras tanto Cuídense mucho mis hermosas conchas Y yo las veré la próxima semana Adiós conchas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!